Pues yo protesto enérgicamente, porque si apenas puedo dormir ahora tengo que levantarme temprano, y claro estoy hecho unos zorros, pero por lo menos tengo mejor humor que Olivia, que cualquiera le dice nada, que seguro que está en uno de esos días que tienen las mujeres, pues si que se pone de mala leche, así que mejor estar calladitos por lo menos hasta que se le pase la tontería, aunque eso es algo complicado con Walter, que no sabe cerrar la boca, menos mal que Olivia sabe contenerse, que si no seguro que le manda al laboratorio de un empujón. Y que la verdad, podía haberme enviado a mi, que para lo que teníamos que ver en esa cafetería mejor quedarse en casita, que menuda carnicería y encima había un cuerpo sin cabeza, que casi hecho el desayuno, pero como soy muy maduro pues no lo he hecho, además que llevaba el traje ese feo, que por cierto no dejaba ver mi hermosa belleza, creo que yo no serviría para astronauta la verdad. Y para que mi delicado estómago se revolviese más aún, pues va Walter y le clava un termómetro a uno de los difuntos, que ya podía haber avisado, jolines y que no se ha despertado de pura chiripa que menudo pinchazo le ha dado. Y claro Walter se pone a hablar para el mimso, y como yo soy así de listo se lo explico a Olivia que ella no sabía que era eso del linfoma de Bellini, menos mal que no me ha pegado. Y en el laboratorio como que he intentado escaquearme de la autopsia pero como que no ha colado y me he tenido que aguantar y claro que con tanta cosa fea se me ha olvidado que Olivia estaba cabreada y le he preguntado que tal estaba que si lo se no lo hago que casi me come, jolines que miedo me ha dado. Menos mal que se ha ido durante un rato, que esperaba que volviese más calmadita, pero como que no, que no le ha gustado nada que Walter se haya puesto a explotar una papaya y para añadir más leña al fuego quería hacerlo con ratones, menos mal que no lo ha hecho porque menudo espectáculo. Y como resulta que habían secuestrado a otra chica, Olivia se iba a visitar a la familia de la sin cabeza, y como pienso muy rápido y sobre todo para librarme de ver como Walter hacía cosas raras pues he puesto el turbo y me he ido con Olivia, y que hemos llegado a la casa de la chica y para demostrar que pienso muy bien me he arriesgado a preguntarle si todo eso tendría que ver con el patrón, que me ha hecho caso como de oír llover, que ha salido disparada hacia la casa y yo detrás como un perrito llamándola, que esta tía está loca que te pasas, que se cuela por las malas y encima con mogollón de gente dentro, que hemos subido a la habitación y bueno ya que estábamos podíamos habernos dado el lote, pero no, nos hemos puesto a registrarlo todo, que es una lástima, y casi me da un pasmo cuando nos ha pillado la madre, que por un poco no he saltado por la ventana, que por cierto tengo práctica, menos mal que se lo ha tomado bien, porque estoy un poco desentrenado y podía romperme una de mis bonitas y formadas piernas. Y orfin me he enterado pro que Olivia estaba de malas, y no era por lo que yo pensaba que se trataba de que era su cumpleaños. Esto es que no le hacen buenos regalos, que eso da mucho coraje, espera que no es tampoco por eso, que es porque disparó a su padrastro y que encima tiene tan mala leche que le envía una postal ese día, seguro que es de esas musicales que son cansinas hasta decir basta. Y como yo a veces tomo decisiones por mi mismo, que tengo mucha personalidad, pues me he ido yo solito y sin compañía a ver a Nina Sharp, que la verdad que da un poco de impresión, que te mira así con esos ojillos de víbora y encima amenaza con visitarme alguna vez, que me ha entrado un canguelo que no veas. Eso sí, al final he conseguido lo que quería y para contárselo a Olivia me he inventado una trola de esas que hacen historia, que hasta para mentir soy bueno, que se lo ha tragado hasta el fondo, la mentira quiero decir, aunque Walter casi me la revienta, menos mal que por una vez se ha dado cuenta de algo. Y al final me he encontrado con una sorpresa, que Olivia estaba esperándome en la puerta del hotel, si ya lo decía yo, que soy irresistible y que no puede vivir sin mi, que por mucho que diga que es por otra cosa se le nota en la mirada que está coladita por mi, si es que no se puede ser tan guapo. Y que para ver si caía le felicito el cumpleaños y como que se ha levantado para irse, que si no fuera por Walter seguro que subíamos a la habitación ya mismo. Así que cuando se iba me he asomado para darle las buenas noches y mirarle ese traserito tan mono que tiene, que no me entere yo que pasa hambre, o si no mejor que me espere a mi, bueno, vale, que me estoy metiendo en un jardín.